... ... ... ... ... ... ... ... Bienvenidos a esta edición especial de Radio Rivadavia, donde comentaremos y transmitiremos el debate, el primer debate presidencial que va a ocurrir en minutos más en Santiago del Estero, en la República Argentina. Mi nombre es Marcelo Longobardi, estaremos juntos hasta las 12 de la noche, siendo que el debate durará dos horas aproximadamente, y estaremos tanto antes como después del mismo, con integrantes de la radio y especialistas invitados para examinar y comentar el debate tan relevante de esta noche. Bueno, además de quienes hablan, Marcelo Longobardi, estaremos, estamos con Ignacio Nachito Orteri, Nachito, un abrazo, qué gusto verte. Qué gusto verte, Marcelo. Buenas noches. Buenas noches, qué raro decirte buenas noches. Sí, exactamente. Nos acompaña también nuestro compañero Alejandro Alfie, Alejandro es... ¿Qué tal, Marcelo? Hola, Alejandro, un gusto verte. Igualmente. Un placer trabajar con vos esta noche. Alejandro es el conductor de Contacto Digital, que se transmite por la radio aquí los sábados de 3 a 5 de la tarde, y es además un gran periodista de Aroclanín. Nos acompaña José María Zadáchea, que es una especialista en comunicación. José María, un gusto de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, un gusto es mío. Un abrazo muy grande, gracias por estar acá. Y estaremos también con Miguel Nicolich, Miguel es nuestro cronista enviado a Santiago del Estero, donde efectivamente ocurrirá el debate. Y más tarde estarán con nosotros Alejandro Catterberg, que es uno de los personalistas políticos más destacados de la Argentina, y el economista Fautas Potorno, otro economista súper destacado. Así que tenemos un gran equipo tanto para comentar como para presentarles el debate que va a comenzar exactamente a las 9 de la noche. Bueno, así que todos bienvenidos, y muchas gracias por acompañarnos. Esto va a ser un placer. Va a ser la primera vez que eventualmente en mi vida me voy a quedar a dormir en una radio. No, ¿cómo, Marcelo? ¿Cómo es eso? Sí, estoy listo para irme a mi casa o para quedarme a dormir. No, no. Tres horas en tu cama. Tres horas en tu cama. Vamos a ver. Esto va a terminar a las 12, y nosotros arrancamos con Nachito a las 6. Esperemos que no te quedes dormido antes. No, no, no. Antes seguro que no te quedes dormido. Y de esa posible que no sea durante. No. Decime, desde el punto de vista de la comunicación gestual, si yo me quedo dormido al aire, algo quiere decir, ¿no? Algo quiere decir. Algo quiere decir del debate. O de mí. O de vos. Bueno, así que por ahí inauguro esta noche, después de tantos años, mi primera dormida en una radio. Bueno, hay que pedirle al señor Pioli que acondicione alguna habitación, algo. No, no. ¿Qué habitación? Un sillón, acá en el sillón de la producción. ¿Qué habitación? No, bueno, pues una mantita, algo, no sé. Me traje una campera. Una campera. A la cama con Marcelo. A la cama con Marcelo. Podemos inaugurarla, ¿eh, te digo? Bueno, les propongo... Y no te la cobro. Gracias. Les propongo compartir con ustedes una introducción a esta historia que un poquito preparé en borrador y me gustaría presentárselas y, por supuesto, compartir con ustedes, con Alejandro y con Nachito, los primeros comentarios a propósito del debate que va a ocurrir en un ratito. A ver, ¿estamos de acuerdo? Sí, por supuesto. Vamos para adelante. Bueno, ok. Escúchame. Llegamos a este debate presidencial luego de una suerte de triple empate, ¿no? Sí. Y la situación presenta grandes interrogantes, muy importantes, que si los miramos con atención son efectivamente interrogantes casi debería dramáticos, ¿no? Recordemos que en la... ¿Por qué hablamos de triple empate, no? Porque recordamos que Gabriel Milley obtuvo en las primarias el 30,4% de los votos, que junto por el cambio obtuvo en total, entre Patricia Burris y Rodríguez Larreta, el 28,7%, o sea, menos de dos puntos de diferencia con el primero, y que Sergio Massa obtuvo, Unión por la Patria, en conjunto con Juan Grabois, el 27,7%. Quiere decir que hay, prácticamente había, en esta elección primaria, que actuó, digamos, como una elección prácticamente de primera vuelta, al ser simultánea obligatoria, entre los tres, diferencias de un punto y medio, menos de dos, entre cada uno de ellos. Por eso el término triple empate, digamos, que aplica en esta... en este recuento. Recordamos también que Juan Esquiareti, el candidato al peronismo, digamos, disidente, erachito, peronismo provincial, ¿cómo lo llamamos? Peronismo federal. Federal. Sí. Obtuvo apenas el 3,8% y el frente de izquierda, con Miriam Bergman, obtuvo el 2,6%. O sea, estamos viendo una elección de cinco candidatos con una expectativa concentrada en tres, ¿no? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Totalmente. En términos de interrogantes, de hecho los más dramáticos que se me ocurre listarles, tienen que ver, uno, con los electores, dos, con los candidatos, y tres, naturalmente, con la situación general del país, que se ha complicado mucho en las últimas horas. En primer lugar, respecto de los electores, es decir, nosotros, los argentinos, nadie tiene mucha idea respecto de qué van a ser las personas que se abstuvieron de votar. Es un gran interrogante. Claro. Porque son 11 millones, ¿no? Y que algunos van a ir a votar. Sí, y otros eventualmente no. Y otros no. Entonces, acá tenemos un ganador de la elección, pongámoslo así, que fue la gente que no participó. Claro. Que fue más del 30% de la gente. Votó el 67. Quiere decir que el 33% de los argentinos que no fueron a votar son, al momento, la mayoría. Uno podría decir, en ese sentido, que Milley salió segundo, juntos por el cambio tercero, y más a cuarto, si consideramos que la masa de personas que no votaron fue superior al primero. Claro. Y quinto, el voto en blanco. Exactamente. Con lo cual... Un sándwich. Sí, sí, exacto. Un sándwich. Acá tenemos un primer interrogante, que hace de la elección un fenómeno completamente imprevisible, impronosticable. Hay encuestas, ustedes las conocen. Nosotros tenemos un amigo especialista en encuestas, que es Eduardo Paladini, que trabaja en Clarín y en esta radio. Él ha hecho un trabajo muy interesante, que es promediar, creo que 10 encuestas en total, y todo el mundo sabe que eso arroja alguna ventaja para Javier Milley, y una discusión respecto de quién saldría segundo. Pero bueno, en cualquier caso, considerando específicamente este punto, el de la cantidad de gente que nos fue a votar, que también es un asunto del cual debiéramos hablar mucho sobre el porqué. Pero bueno, fuera del porqué, esta enorme masa de gente convierte esta elección en una elección completamente impronosticable. Yo, en los años que llevo en esta profesión, nunca había algo igual. No sé ustedes. Sí, sí, un resultado totalmente abierto. Abierto e imprevisible. Incluso hasta la discusión por el primer lugar. Ok. Más allá de las encuestas. Y te agrego algo más. Sí, Alejandro. Con un debate presidencial en el cual hay tantos indecisos, un punto o dos puntos define quién entra o no al balotaje. Exactamente. Exactamente. O sea, vos fíjate que allí, un tercio de la gente que no votó va y vota, cambia todo. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Bueno, segunda cuestión, además de los electores, los candidatos. Hay interrogantes muy relevantes respecto de cada uno de los, por lo menos de los tres candidatos principales, Milley, Massa y Patricia Bullrich. En cuanto a Javier Milley, hay una... está en entredicho, digamos, su uno, capacidad para gobernar. Nadie tiene mucha noción de cuál es esa capacidad. Hay un entredicho respecto a sus ideas, respecto a si son básicamente o no aplicables, sacando del debate las ideas locas que él ha planteado, de las cuales aparentemente retrocedió, aún así muchas de las ideas teóricas que él plantea, nadie tiene mucha noción de si esas cosas son viables o no son viables. Y tercero, hay un entredicho sobre su comportamiento. Y en ese sentido, y vamos a ver después, voy a fundamentar después, porque este debate es fundamental. Vos sabés que hace dos años atrás hubo un debate en el que él participó y en un momento él decía, bueno, si quieren pónganme cadenas, porque era incontrolarlo. Es muy interesante, y sobre todo para vos, va a ser muy interesante mirarlo a Milley. Y voy a explicar después por qué razón, y vos debes saber algo de eso, por qué va a ser relevante mirarlo y escucharlo a Milley, ¿no es cierto? Más mirarlo que escucharlo. Exacto. Entonces tenemos una primera cuestión con los electores y una segunda cuestión relevante con los candidatos. Sobre Milley, este podría ser una síntesis. ¿Quién es Milley? ¿No es cierto? Y qué va a ser Milley en el caso de resultar presidente. Claro. En cuanto a Sergio Massa, nunca hemos visto en la historia argentina, por lo menos en la historia de la democracia reciente, alguien que al mismo tiempo es ministro de Economía y candidato presidencial, con una gestión económica tan descalabrada. Nunca hemos visto algo semejante. No. Y que la profundiza. Y que la profundiza, efectivamente. Aunque en apariencia está repartiendo plata, en el futuro todo el mundo sabe que eso es efectivamente pan para hoy, hambre para mañana. Así que José María. No, si te cierro el dato, yo siempre hago los deberes, me dedico a estudiar y no tengo datos de ningún caso en el mundo de alguien con la economía en llamas, candidato siendo ministro de Economía. Y candidato es más, lo más loco de todo, candidato competitivo. Claro. O por lo menos creemos que es competitivo, porque la verdad que estamos frente a una nube. Pero los analistas, especialistas y encuestas sugieren que aún en estas condiciones sigue siendo candidato competitivo. Le sumaría también, Marcelo, el tema de el máximo responsable de esta situación. No solamente es el que la profundiza, sino que fue el que trajo hasta acá y el que agudizó en su momento, desde que asumió hasta acá, todas las variables se empeoró. No mejoró una sola. Tenemos. Te pongo un caso peor. Sí, señor. Si vos lo pensás un poquito, Guzmán sería mejor candidato que Massa. Claro, sí, sí. Sí, claro, podría ser. Y sí, estábamos mejor. Entonces, en primer lugar tenemos entonces entredichos importantes respecto de la figura de Javier Milei y tenemos también estas controversias respecto a esta excepcionalidad de un Sergio Massa que es un desastroso ministro y un candidato aparentemente competitivo. Y en cuanto a Patricia Burris, también hay sobre ella interrogantes significativos y ciertamente bien complejos, siendo que la costosa lucha por el liderazgo de la oposición, de Junto por el cambio y del PRO, esencialmente, aún no se terminó de dirimir. Ella ganó una parte de esa lucha. Claro. Pero le falta la otra, que es la más importante de todas, que es la de Macri. O sea, ¿quién es el jefe ahora de ese grupo? ¿Es Macri o es Patricia Burris? Es un entredicho que aún no está resuelto. Y en segundo lugar, y en relación con esto, habrá que ver si los votantes, yo supongo que sí, pero que las personas que votaron a Larreta votarán por Burris. ¿O no? No lo sabemos. No se sabe. Lo suponemos, pero no lo sabemos. Por lo tanto, tenemos... Se puede suponer por descarte. Uno no puede imaginar al votante de Larreta votando a Massa, votando a Milei, votando a Schiaretti. Claro, exactamente. Entonces, en resumen, estoy queriendo decir que alrededor de Javier Milei hay dudas respecto de su comportamiento. Con respecto a Sergio Massa, hay más que dudas, certezas de que su gestión es una gestión realmente muy, muy mala. Y sobre Patricia Burris ya lo han dicho sobre su nivel de liderazgo. Es decir, comportamiento, gestión y liderazgo. Bueno, son tres asuntos que están en entredicho y cada uno de los valores le aplica con exactitud a cada uno de los tres candidatos. De los otros dos no se está discutiendo mucho, al menos por ahora, con excepción de lo que ocurre esta noche en el debate, algún milagro. A este piso, a este panorama de dos elementos que les menciono, electores y candidatos, se suma el tercero, que es el Estado de Cosa del País, que se ha agravado mucho entre las PASO y la elección general que va a ocurrir en octubre. Cuando digo mucho, es mucho. Claro. Porque no solamente el descalabro económico se profundizó, dólar, inflación y pobreza, que son los tres parámetros eventualmente más relevantes que tenemos hoy en día para mirar el descalabro, que eventualmente puede estar siendo agravado incluso por la gestión de Sergio Massa en su doble condición de candidato y de ministro. Yo creo que además estamos entrando en una zona que yo la llamaría directamente bizarra. Bueno, lo que pasó en las últimas 24 horas, sin ir más lejos, insaurable, en un yate con una modelo, tomando champán, con regalos de Rolex, Cartier, insólita. Y que va a estar presente hoy en el debate, además. Pizarra. Y que hoy seguramente... Rebovina, rebovina. Repetí eso. No, que hoy seguramente va a estar en el debate eso. Guarda que José María nos está estudiando a los candidatos y a nosotros también, ¿eh? José María es tremendo. No, pero está claro que Massa se va a tener que defender y explicar la conducta de quién era el jefe de gabinete de Axel Kicillof y candidato a concejal. Ahora voy a meterme en ese lío. Primer candidato a concejal del peronismo. De cuando termines José María me meto en ese lío. Dale, José María. No, no, es que, en serio, es la frutilla del postre. O sea, si algo faltaba para que fuera totalmente felinesca la elección esta, es exactamente esto. Que aparezca un candidato con máxima relevancia dentro de un partido, con una señorita cuyas imágenes saltan a la vista, por decirlo de alguna manera educada, con un despilfarro de recursos, tremendo, porque aparte era, no era un fin de semana en Marchiquita y le regaló un FIA 600. No, 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 claramente no, por supuesto. Una semana en Marbella. Una semana en Marbella. Sin duda. Bueno, entonces. Y ahí el dólar no colisionaba. Yo decía entonces que en este tercer elemento que estamos examinando, luego de los electores y los candidatos, de las paso para acá, las cosas se han agravado mucho en cuanto al descalabro económico y estas escenas directamente bizarras que incluyen lo de Insarralde, asunto a través del cual pasan muchas cuestiones políticas, ¿no es cierto? Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, etcétera, etcétera, todos enfrentados entre ellos por el asunto. El caso de Chocolate, ¿no es cierto? Tremendo. Con el señor Rigao, que es un asunto que, de un modo u otro, hace juego con lo de Insarralde. Es la previa. Claro. La previa a lo de Insarralde, Chocolate. Y yo no podría imaginar que la previa a Insarralde es Chocolate, ¿no es cierto? Y yo me animaría a decir que en el caso en particular de Insarralde, creo que hay otras previa que son peores, ¿no? El juego. Claro, bueno, sí. Y otras cuestiones que pueden ser también aún más complicadas que robarle plata al presupuesto de la legislatura a través de ñoquis. Creo que hay cosas que pueden ser peores. Sí, o puede estar conectado también, lo del juego con este caso. Este asunto, este capítulo 3 que estamos examinando, acentúan mucho el descontento general. Muchísimo. Hay que ver si lo acentúan contra todos o contra algunos, ¿no es cierto? Porque vamos a ver enseguida por qué estoy diciendo esto. Y ahí voy. En este contexto que describimos, de estos electores, de estos candidatos y de este cuadro de cosas de la Argentina, ocurre el primer debate. Y yo me acordaba que la palabra debate es una palabra de origen latino que viene de la palabra batuele, que quiere decir duelo. Un debate es un duelo. ¿No es cierto? Este va a ser un duelo en apariencia múltiple. Porque los, no sé si existe la palabra duelistas. ¿Existe la palabra? Sí, sí, sí. Van a ser cinco, ¿no? Más cuatro periodistas son nueve, ¿no? Pero los duelos son de a dos. Esto me parece que explica muchos artículos de hoy en los diarios, tanto de Clarín, de ustedes como de La Nación, respecto de que los candidatos van a enfocarse en atacar, es decir, en batir a duelo, a uno de los cinco. ¿Viste que está toda esta teoría de que cada uno se va a enfocar en atacar a uno en particular? ¿No es cierto? Bueno, y acá se habla específicamente de Massa buscando a Milley y Milley buscando a Massa. Exactamente. ¿Y dónde va a quedar ahí Patricia Bullrich tratando de no disolverse en ese duelo de dos de Massa y Milley? Acá me voy a un asunto muy interesante que tiene que ver con qué depende del debate, si la elección depende del debate o no depende del debate. No lo sabemos. Pero yo sospecho que en gran parte sí, si consideramos algunos aspectos muy relevantes que voy a mencionar ahora. El 26 de septiembre de 1960 ocurre el primero de los cuatro famosos debates que enfrentaron en un duelo a dos tipos, Nixon, que era el vicepresidente de Estados Unidos, cuyo presidente era Eisenhower, y John Kennedy, que era senador. Ese debate tuvo un moderador extraordinario, un tipo muy genial, se llamaba Howard Smith, que terminó peleado con todos los medios, después se lo vamos a contar mañana. Así nos deja Lupo. No, vos sabés que Smith fue tan importante como el moderador de ese debate, que fue uno de los más grandes corresponsales de guerra de la historia, y fue un tipo que llegó a entrevistar a Hitler. Nadie sabe la historia de Howard Smith, pero es una historia muy interesante. Murió no hace mucho tiempo. Lo entrevistó a Hitler como corresponsal de guerra antes del principio de la Segunda Guerra Mundial. Una historia alucinante, la del moderador, tan interesante como la de los candidatos. Obviamente que acá tenemos tres candidatos que no son ni Nixon ni Kennedy, ¿no es cierto? Muy bien. Algo en relación con eso, y es que esos dos candidatos, como el debate se transmitió por radio y televisión... Ahí está la historia, exactamente. Estábamos todos aquí con la misma. Los que lo vieron por televisión decían que había ganado Kennedy, y los que lo escucharon por radio decían que había ganado Nixon. Exactamente. Entonces acá es también la relevancia de este primer debate televisado. Porque lo escucharon a Nixon, dijo que ganó Nixon. Pero los que lo vieron a Nixon dijeron que ganó Kennedy. Y ahí entra a jugar un papel, supongo yo, José María, la cuestión emocional, ¿no es cierto? El approach personal entre el votante y su candidato. Ya termino. ¿Por qué? Porque a Nixon se lo veía transpirando, se negó a maquillarse. Fíjate, por lo que finalmente pierde la elección, ¿no? Porque estaba mal afeitado, tenía los labios. El labio, le sudaban mucho los labios. Los labios, exacto. Y entonces eso daba más imagen de desesperación. Y hubo un gran debate respecto del color de su traje. Sí. ¿No? Bueno. Entonces, finalmente, el primer debate televisado termina siendo dirimido, nada menos que en los años 60, entre Kennedy y Nixon, por el color de un traje. Los códigos de la televisión. Es alucinante o no es alucinante. Entonces, ahora vamos a mirar, después de esta conversación que vamos a meter en ahora, cuáles son los parámetros viejos y cuáles son los parámetros nuevos con los cuales las personas, en este caso los argentinos, juzgábamos a un candidato y los parámetros con él los juzgamos ahora, ¿no es cierto? Por eso digo, guarda, que hay que mirar mucho a mi ley en este debate, ¿no? Claro. Y a mí, no importa lo que diga, tal vez importa lo que muestre. Porque si hay un duelo principal, y esto lo vamos a ver enseguida después de conversar con Miguel Nicolich, es el duelo que representa el gran debate político de la Argentina de hoy, que es el duelo entre el sistema y el antisistema. ¿Entiendes? Claro, claro. En el debate, hay un solo debate que él hizo, que fue hace dos años, cuando fueron los candidatos a primer diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí participó Miley, Miriam Bregman, María Eugenia Vidal y Leandro Santoro. Y ahí realmente se le soltaba la cadena todo el tiempo, los moderadores eran Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, en A Dos Voces, y le costaba muchísimo contener a Miley, que vaya diferencia con el que va a ser hoy, ahí polemizaba con Miriam Bregman. Claro. Todo el tiempo la acusaba de comunista, polemizaba con ella. Hoy, evidentemente, no va a polemizar con ella, va a polemizar con Maza, pero hay que ver si pudo corregir eso que le ocurría en el anterior debate, que es el único que pudimos ver para comparar, que es cuando debatió hace dos años, donde realmente no lo podían contener. Claro. Claro, bueno, antes de conversar con Miguel Nicolich, porque en el fondo, 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 lo que se debate esta noche es este punto, es Miley contra el resto, siendo que Miley es quien está organizando la política argentina hoy en día, planteando la casta contra la no casta, es decir, el sistema contra el antisistema, o contra el no sistema, como ocurrió en Chile, como ocurrió en Colombia, como ocurrió en Perú, como ocurrió en Estados Unidos, y en tantos lugares del mundo. Quiero decir con esto que lo que nos pasa hoy a los argentinos, aunque se exprese de otra manera, no es muy diferente a lo que está pasando en el mundo. Hay un tremendo debate que tiene que ver con la disconformidad general de la opinión pública en toda parte del mundo, que se enfrenta con la política tal como está establecida. Ese es el debate de hoy, es ese, finalmente. Vamos a mirarlo enseguida. Perdón, Alejandro. No, y te vuelvo a ese debate. Hace dos años, donde Miley planteaba lo mismo que ahora. Claro. El tema de la casta, de los políticos chorros, su propuesta económica, no hablaba de dolarización, pero sí de terminar con el rol del Estado que tiene ahora, de bajar ese gasto público. En ese sentido también, mucha gente lo percibe como honesto, creíble, porque tiene el mismo discurso que hace dos años tenía en ese debate. Exactamente. Ya seguimos. Dentro de este equipo que nos acompaña esta noche, que es buenísimo, está Miguel Nicolís, Miguel está en Santiago del Estero. Hola, Miguel. Buenas noches, un abrazo. Buenas noches, el gusto de compartir este momento junto a ustedes. Lo mismo. Va creciendo la expectativa, en la medida en que nos vamos acercando, a los 32 minutos que faltan para las 21 horas. Aquí ya está todo listo, todo dispuesto. La mayoría de los invitados están presentes, muchos continúan dando notas para los distintos medios. Hay un total de 400 periodistas aquí acreditados, entre asistentes productores, medios regionales y también internacionales. Esto habla un poco de la expectativa que ha generado este primer debate. En cuanto a lo político, si bien Axel Kicillof había comprometido su presencia, ya está absolutamente descartado, un tema que estaban tocando precisamente ustedes. No obstante, hay cinco gobernadores aquí acompañando al candidato oficial y a propósito de Juntos por el Cambio, gobernadores en ejercicio y gobernadores que han ganado sus elecciones pronto a asumir, entraron todos juntos y formaron como equipo de fútbol para mostrarse precisamente así como todo un equipo frente a los medios de comunicación que no solo registraron imágenes sino también algunos de ellos se prestaron a dialogar con la prensa, como el designado ministro de Economía, Carlos Melconian. Entonces, Marcelo, la expectativa va creciendo. No, no, nada, te vamos escuchando en silencio. Sí, esto te decía, así que todo esto dentro de un marco de un operativo de seguridad impresionante que comenzó el pasado miércoles y que hoy inclusive pudimos llegar a detectar francotiradores y un helicóptero de la Policía Federal que está estacionado muy cerca de esto que es el Fórum de Convenciones y Exposiciones de esta ciudad capital de la provincia de Santiago del Estero. Miguel, estamos en contacto permanente, ¿estás de acuerdo? Por supuesto, disfrutando de este momento. Gracias, Miguel, un abrazo. Es Miguel Nicolich, nuestro enviado, nuestro móvil allí en Santiago del Estero, donde va a ocurrir el debate. Sí, José María. Volviendo a lo que decías vos, siempre las elecciones son una cuestión de imagen. Siempre. Es el Alfonsín que se sacó el chaleco por pedido del amigo Gabriel Dreyfus, las patillas de Menem, los ojos color cielo de Mauricio, el luto de Cristina, siempre es una cuestión de imagen. Y hoy por hoy la imagen fuerte es la de Milley. Y los demás lo que están haciendo es hacerle la segunda milley cuestionándolo en lugar de buscar fidelizar un voto propio y darle identidad a sus votantes. Y, eventualmente, antes de meternos en la parte final de esta introducción, finalmente el impacto de algunas frases, ¿no? Generalmente muy simples, como aquella, por ejemplo, de Mauricio Macri contra Scioli. La de 678. ¿En qué te has convertido, Daniel? En el debate del balotaje de 2015. Esa fue una frase que quedó... Histórica. Y el beso. El beso. Y el beso de Juliana Aguada. Yo estuve buscando frases, ¿no? Más el no beso de Karina que el beso de Juliana. Claro. El contraste fue. Estuve buscando frases mortales, digamos, de debates históricos. Y encontré algunas. Por ejemplo, hubo un debate en Ecuador, en el 78, donde debatían Féberes Cordero y Rodrigo Borja, ¿no? Entonces en un momento Féber Cordero le dice, míreme a los ojos, doctor Borja, no me baje la mirada. Tremendo. Quedó en la historia. Claro. Quedó en la historia, exactamente. Y así hay un montón. Las nubes de V, la de Sade, con Dante Caputo. Exactamente. Y así hay muchas, ¿no es cierto? Pero bueno, obviamente quedó consagrado en la historia del primer debate televisado, que fueron alrededor de verdad cuatro debates, esa fue la historia real. Pero el primero fue el que marcó la historia de los debates televisivos, porque además fue el primer debate televisado, el de Nixon y Kennedy. ¿Sí, Nachito? No, hay un dato de último momento, Marcelo, respecto al debate. Habló Agustín Rossi, el candidato a vicepresidente de Sergio Massa, y a propósito del caso de Insaurralde, contó que Massa intervino en esta salida de Insaurralde. Tenemos el audio, si querés escucharlo. Sí, todos se van a adjudicar. Pero esto es importante políticamente, porque Massa era muy cercano, es muy cercano, se supone, de Martín Insaurralde, más allá de algún tipo de fricción. Sergio actuó, digamos, ¿no? En el día de ayer se comunicó inmediatamente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En cuatro horas el tema estuvo resuelto. Insaurralde ya no fue una parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tiene toda la predisposición para presentarse la semana que viene, el día lunes en la justicia. Así que no solamente tiene una respuesta, sino que tiene una acción. Una acción concreta que, en forma conjunta, nuestro candidato a presidente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ante lo que se conoció, tomó la decisión. Massa estuvo en comunicación con Kicillof y claramente la situación se resolvió. Los pormenores, quién llamó a quién, cómo fue la situación. El resultado es, después, a las horas de haberse conocido, el hecho a lo cual estamos haciendo referencia, claramente en una acción directa de parte de Sergio y del gobernador de la provincia, Insaurralde estaba fuera del gobierno de la provincia. Bueno, sí, se quiso despegarlo, ¿no? Sí, sí, yo creo que acá debe haber habido una cuestión con Cristina Kirchner, supongo, ¿no? Y con Máximo Kirchner. Igual para mí no está resuelta la situación. No, seguramente. Con la renuncia, o sea, es todavía el primer candidato a concejal, Loma de Zamora, no lo denunció Massa, a este funcionario, cuando se supone que no alcanza con la renuncia. Tiene que denunciarlo, porque acá todo el mundo entiende que hay algún delito que cometió Insaurralde. ¿Qué es Kicillof? Claro, acá, exactamente. Bueno, Kicillof tampoco lo quería, ¿no? No, no, de hecho a Kicillof le vino muy bien toda esta maniobra para sacarse encima, no solamente a Insaurralde, sino a Máximo Kirchner, porque el problema es con Máximo Kirchner de Kicillof, y la disolución de la jefatura de gabinete tiene que ver con eso, porque si Kicillof dejaba vacante ese lugar, Máximo Kirchner iba a querer poner a alguien de su tropa, no sé. Sí, 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 anuló el cargo. Anuló el cargo, dijo, ¿sabes qué? Listo. Ya, recordamos que cuando se creó la jefatura de gabinete en la reforma de la Constitución del 94, que se creó la jefatura de gabinete nacional, todo el mundo inventó una jefatura de gabinete. Cada ministro tiene un jefe de gabinete, cada gobernador tiene un jefe de gabinete, y yo presumo que cada jefe de gabinete debe tener un jefe de gabinete, ¿no es cierto? Pero que no cumple con las prerrogativas de esa Constitución, porque esa Constitución, la idea era que la manejara la oposición. No, 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 por supuesto, sí, sí. El sentido con el cual Alfonsín introdujo la figura del jefe de gabinete era muy otro, es para otro día. Sí, darle una flexibilidad al sistema presidencialista. Claro, por ejemplo, para evitar una crisis como la del 2001, o como la que puede ocurrir, por ejemplo, eventualmente entre ahora y octubre, o entre ahora y diciembre, ¿no? Exacto. Por ejemplo. Bueno. Si nosotros nos podemos admirar exactamente, pues viste que las elecciones están signadas por un tema, no por 20, por uno, ¿ok? Si miramos la elección del 83, por ejemplo, bueno, ahí había un tema, que era la restitución de la democracia, ¿no es cierto? Si miramos la de Menem, la del 89, era el intento, más o menos fallido, de reconstruir la economía argentina. Si miramos la de 2003, por ejemplo, la de Kirchner, era la de reconstruir la figura presidencial luego de la gestión de De la Rúa. Y si miramos la elección que gana De la Rúa, era, bueno, poner un tipo más prolijo, que hiciera económicamente lo mismo que Menem. Cada elección tiene finalmente un asunto central. No hay dos. Y yo creo que en esta elección, ni siquiera el tema está en la economía. Es el orden político. Claro. El orden. O sea, finalmente la gente, o sea, porque la economía, no hay un debate sobre la economía, hay un consenso sobre que la economía argentina no da para más. O sea, no hay una discusión sobre la economía. Estamos todos de acuerdo en que... Ahí es lo que estamos todos de acuerdo. Que la economía está totalmente descalabrada y cambia todo. Lo que me parece que acá lo que está discutiendo es si los argentinos van a votar por alguien que, de un modo u otro, aún habiendo una renovación, aunque Massa no es muy renovación que digamos, pertenece al sistema político que gobernó Argentina en los últimos 20 años, del 2003 al 2023, son 20 años, o alguien del kirchnerismo o alguien del macrismo, que fue el orden político argentino en los últimos 20 años, con la independencia de cuál le tocó estar en un lado o el otro demostrador, o si la gente va a votar por algo en contra de eso. Esto lo hemos visto en Chile, con mucha claridad, donde ganó el, vamos a ponerlo así, el Milley de Chile. Vimos cómo se derrumbó por completo el sistema político colombiano y fue sustituido por un tipo que venía de la guerrilla, ¿no es cierto? Poco menos. Y que ahora está con unos, ahora está con un, hoy está con un desperote que no tiene nombre. Claro. Lo propio ocurrió en Perú, donde los presidentes hasta se suicidaron, digamos, y finalmente ganó un tipo que duró tres meses, pero que no había nada más distinto a lo que había que lo que llegó con Castillo. Y finalmente tranfa un poco de eso, ¿no es cierto? Y en Europa, ustedes fíjense, esta amenaza del antisistema está, aún no compite igual a igual, como en el caso de Milley contra el resto, pero está ahí, ¿no es cierto? En España, en Francia, etc. Entonces acá hay una primera, un tema central que es este, si la gente va a votar por el sistema o contra el sistema. Entonces uno puede mirar la elección desde muchos ángulos, incluso desde este, es Milley contra todos, o viceversa. ¿Eh? Bueno. Entonces, miremos las categorías con las cuales, esto que es bastante nuevo, se ha vuelto muy viejo ya. Las categorías con las cuales se juzgaba antes a un dirigente político. Yo traje dos ejemplos, uno técnico y uno poético. Bueno, voy a arrancar con el técnico. El poético es genial. El poético es una obra maestra, que es una carta que le manda un escritor importante a un presidente importante, respecto de cómo debía ser un presidente. Ese es el poético. Voy a empezar por el técnico. Antoni Gutiérrez Rubí, que es una especie de Jaime Durán Barba, digamos. Claro. El consultor catalán que ha servido para muchos candidatos en la Argentina y en otras partes del mundo, naturalmente. Él escribió hace un largo tiempo, yo lo encontré hoy por suerte en el libro El País de Madrid, un artículo sobre cómo debía ser un presidente. En un presidente, el carácter lo es todo. Entonces, él tomando como base unas memorias que se escribieron sobre el expresidente Reagan, encontró seis características centrales que explican la viabilidad o no de un presidente, de las cuales hoy en día, muchas de las cuales están totalmente perimidas. Creo que queda una. Dijo carácter, coraje, empatía, perseverancia, honestidad y paciencia. Convengamos, en todo caso, que ninguno de nuestros tres candidatos reúne las seis condiciones. A lo sumo, tendrá alguno o tendrá alguna. Claro, o dos. Y yo le agregaría a eso el proyecto. Que me parece que a él le falta, porque Massa no tiene proyecto. Y Milley tiene proyecto. Yo creo que sí, él lo viene planteando. Pero él viene planteando el mismo proyecto, yo te decía, desde hace mínimo dos años. Entonces, para el votante, tiene un proyecto. Ahora, vos lo ves a Massi, ¿cuál es el proyecto de este tipo? Porque hace un año que estaba como ministro de Economía, profundiza la inflación, el déficit, es decir, no está resolviendo nada, y dice, votenme porque yo soy, como decís, un tipo con carácter. Pero, ¿cuál es el proyecto ahí? Pero me parece que ahí sí quizá le agregaría el tema de Patricia Bullrich, donde tiene un proyecto y tiene un carácter distinto al de Milley. Pero en cualquier caso, estas características que describió en su momento este hombre, como se llama este, Gutiérrez Rubí, parecen un poco anacrónicas, ¿no? Es decir, son como obviedades. Por ejemplo, es Ernesto, que tiene ese paciente, que tiene que ser perseverante, que tiene que tener empatía con la gente, que tiene que tener coraje y que tiene que tener carácter. Muy bien. Me traje una versión hermosa, digamos, alucinante, divina, y completamente poética, que Camilo José Sela, acá José Luis me mira, José María me mira, un gran escritor español, le mandó a José María Aznar, cuando, acá tengo la carta, cuando Aznar estaba a punto de ser presidente. Entonces le describió, irónicamente y de manera muy poética, qué características debe tener un presidente para ser un buen presidente, escrito por un escritor español. Entonces, mire lo que le puso. Yo lo voy a resumir. Dice, debe ser joven, pero no bisoño. Es decir, joven, pero no demasiado joven, ¿no? O sea, tiene que ser joven, pero no tanto. La juventud es una fuerza que se precisa para la política, pero demasiada juventud es algo que debe evitarse, ¿no es cierto? Espera un poquito, que lo tengo acá. Y haberse dejado ya la espalda. Decía que sea joven, pero no tanto. Debe tener cierta buena presencia. Cierta, no mucha. Pero no necesita ser, ni parecer, un maniquí, ni un banderillero. Es de genial, ¿no? Debe tener facilidad de palabra, pero no dejarse arrastrar por ella, ni menos aún usarla para disfrazar el pensamiento ni dejar las preguntas sin respuesta. Debe hablar el español sin acento alguno y el francés y el inglés con un ligero y patriótico mal acento. Debe no haber cortado amarras ni con la vida, ni con la calle. Bueno, acá, con la calle hay algunos políticos que ya cortaron amarras. Empieza a jugar un papel y por lo tanto lo le escribió Sela a Aznar. Debe no presentarse jamás caracterizado de nada. Nosotros hemos visto mucho candidato, mucho presidente, disfrazado de cosas. Macri bailando, Cristina bailando, la motosierra, etcétera, etcétera. Jamás disfrazarse. O sea, evitar el ridículo, vamos a ponerlo así. Bueno, eso no. Bueno, espera que sigo. Debe ser honrado a carta cabal y no ir jamás detrás del dinero. Los grandes políticos que en el mundo han sido no robaron porque supieron siempre que era el dinero el que iba tras el poder y no al contrario. Genial. Hace unos años hubiera dicho que debería haber comido con cubiertos de plata desde pequeñito. Ahora ya no es tan preciso porque hay muy buenos cubiertos de acero inoxidable. Y también debe ganar las elecciones. Claro es. Pero sin olvidar que las urnas dan el poder pero no obligadamente aportan la sabiduría o la prudencia para gobernar. Esto se lo escribió, es una carta personal. Espectacular. Que le envió Camino José Sela a José María Aznar cuando Aznar enfrentaba el proceso electoral contra Felipe González. Entonces, ¿con qué nos encontramos hoy? En la Argentina y en el mundo. En este contexto de una lucha que es la que se dirime en la Argentina entre el sistema y el antisistema. Con cualquier otra cosa. Sí. Y es la primera vez en 40 años que Argentina puede votar al antisistema cosa que no ocurrió en estos 40 años. Y en este contexto perdón José María ya termino con no hablo más después de esto da la impresión de que si mi ley sabe manejar un debate tiene la de ganar en este contexto. Porque ¿cómo lo van a parar? ¿Con ideas racionales? ¿Con planes de gobierno? ¿Con ideas de política exterior? ¿Con planes económicos? ¿Podrán contra cuatro gritos? ¿Qué es lo que cuenta hoy en día? No solamente en la Argentina en todas partes del mundo. Déjame que te agregue un poco de oscuridad a este debate. Y es el tema de que vos fíjate que hay un 60% que votó y es un voto absolutamente emocional. Porque el voto mi ley y el voto masa son dos votos que son absolutamente emocionales y lo que más lo describe como emocionales es justamente la actitud de sus votantes. Ningún votante de mi ley ni ningún votante de masa te permite siquiera una argumentación racional porque no la sostienen porque no la tienen porque aman a su candidato y lo adoptaron desde un punto de vista emocional. El votante más racional en algún punto es el de Pato porque justamente Pato es como una mezcla rara de Musetti y de Mimi que está ahí una cosa que no es ni del todo racional ni del todo emocional pero que justamente lo que le falta es la identificación de su votante. De hecho el votante de mi ley es mi leyista es libertario el de masa es kirchnerista y el de Pato es... No, ahí no coincido con vos si me pienso el votante de mi ley no sé si es libertario es libertario o es cualquier otra cosa es un tipo que está enojado Claro que está enojado con el sistema porque dice yo hace 40 años que vengo votando políticos y estoy cada vez peor Perdón, José María la irrupción de mi ley lo que está mostrando es un elemento nuevo en el debate que es el enojo el enojo contra el sistema por eso yo decía recién que esta elección es una elección donde se dirime este problema si van a seguir gobernando con caras más o menos nuevas no tan nuevas los que gobernaron Argentina del 2003 al 2023 o viene un tipo que rompe que vuela el sistema en pedazos que lo vuela en pedazos que lo vuela en pedazos literalmente como ocurrió en Colombia que voló en Chile voló en pedazos Una cosa también nos pasa Igual hay que decir algo que el candidato que ganó en 2015 que fue Mauricio Macri venía también de fuera del sistema él había creado un partido político del 2003 2005 en adelante pero era un partido nuevo es decir el PRO y que después fue Cambiemos fue junto por el cambio no era el radicalismo de la alianza venía medio de afuera un empresario sin ánimo solamente con ánimo de debatir amablemente permitime una perspectiva contrapuesta Macri no estaba en la política pero estaba en el poder Macri era una Macri estaba en el poder era un tipo del poder no lo expresaba en el plano electoral pero un tipo del poder este directamente es antisistema eso está claro Macri no pretendía ir en contra del sistema de hecho pudo gobernar dentro del sistema y armar un partido político nacional una alianza electoral que duró bastante tiempo lo de Milley es un incógnita exactamente bueno estamos con José María Ruiz de Saracha gracias María estamos con el gran Alejandro Galfi con mi querido amigo Nachi Tortelli mi hermanito menor estaremos después con este estamos también con nuestro cronista en Santiago del Estero con Miguel Nicolich y estaremos más tarde con Fausto Potorne y con Alejandro Cáter hacemos una pausa y ya venimos el debate arrancará en 10 minutos 13 minutos aproximadamente debate presidencial 2023 junto a Marcelo Longobardi por Rivadavia 630 si tenés que vender oro, brillantes, relojes, alhajas obras de arte el mejor precio lo tiene Simonetta Orsini compramos pintura argentina y europea muebles antiguos platería, vidrios firmados figuras de bronce y marfil Simonetta Orsini Posadas 11101 esquina Cerrito teléfono 113121 1529 Coto cumple 53 años y lo festeja con las mejores ofertas y durante todo octubre exclusivo para compras en Coto Digital todos los días tenés 15% de descuento con tarjeta Comunidad Coto Coto Digital es una tienda online número uno de alimentos bebidas y productos del súper de Argentina una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar visitanos en www.cotodigital.com.ar De lunes a viernes en las madrugadas de cero a cuatro con Jorge Pizarro historias de vida que muestran lo mejor de nosotros Jorge Pizarro mejor ahora Radio Rivadavia AM630 todo lo que pasa todo el día del viernes 29 al domingo 1 de octubre en Jumbo 3x2 en vinos espumantes y marcas de leche en larga vida 70% de descuento en la segunda unidad en yerbas enjuagues bucales cepillos y pastas dentales y 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de yogures además 35% de descuento en quesos untables y postres lácteos encontra estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar Jumbo te da más para más información ingresa a jumbo.com.ar ofertas válidas del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2023 en la sucursal de jumbo del país excepto madero y arenales no incluye productos acordados con el gobierno como el programa de precios justos ni bodegas aceptadas informadas en la web de jumbo y en los locales adheridos no acumula con otras promociones o descuentos deuda con moderación está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años si tenés que vender oro brillantes relojes obras de arte el mejor precio lo tiene Simonetta Orsini Posadas 1101 esquina Cerrito teléfono 11 3021 1529 Coto cumple 53 años y lo festeja con las mejores ofertas hasta el miércoles elegí la promo o hasta 20% de descuento en un pago con efectivo débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de Electro también encontrarlas en Coto Digital la tienda online número uno de alimentos bebidas y productos del super de Argentina Coto aplican exclusiones para más información consulten www.coto.com.ar en un día como hoy efemérides un primero de octubre de 1977 el astro brasileño Pelé juega su último partido en el que el cosmos estadounidense venció por dos a uno al Santos de Brasil donde el delantero había comenzado su carrera Pelé consiguió tres copas mundiales y es uno de los pocos futbolistas en ganar el balón de oro honorífico en el año 2013 así fue en un día como hoy efemérides Rivadavia 630 todo lo que pasa todo el día Coto Digital la tienda online número uno de alimentos bebidas y productos del súper de Argentina una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar visitanos en www.cotodigital.com.ar Coto si tenés que vender oro brillantes relojes obras de arte el mejor precio lo tiene Simonetta Orsini posadas 1101 esquina Cerrito teléfono 11 3021 1529 Coto cumple 53 años y lo festeja con las mejores ofertas hasta el miércoles elegí la promo que más te guste hasta 12 cuotas sin interés o hasta 20% de descuento en un pago con efectivo débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de electro también encontralas en Coto Digital la tienda online número uno de alimentos bebidas y productos del súper de Argentina Coto aplican exclusiones para más información consulte en www.cotodigital.com.ar Coto Digital la tienda online número uno de alimentos bebidas y productos del súper de Argentina una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar visitanos en www.cotodigital.com.ar Coto Coto Digital la tienda online número uno de alimentos bebidas y productos del súper de Argentina una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar visitanos en www.cotodigital.com.ar Coto Si tenés que vender oro brillantes relojes obras de arte el mejor precio lo tiene Simonetta Orsini Posadas 1101 esquina Cerrito teléfono 11 3021 1529 Delante de todo lo que ves está Correo Argentino haciendo posible que lo que necesitas llegue a cada rincón del país cuidándote en cada etapa de tu vida llevando adelante la educación y la igualdad construyendo nación y desafiando distancias Correo Argentino Delante de todo el correo de bandera de todos los argentinos y argentinas Coto Digital la tienda online número uno de alimentos bebidas y productos del súper de Argentina una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de toda visitanos en www.cotodigital.com.ar Coto Si tenés que vender oro brillantes relojes obras de arte el mejor precio lo tiene Simonetta Orsini Posadas 1101 esquina Cerrito teléfono 11 3021 1529 De lunas a viernes de 4 a 6 Panorama el rotativo del aire de Radio Rivadavia dos horas de información con el mejor estilo periodístico de la mano de Mario Portugal junto a todo el equipo informativo del rotativo del aire Por eso desde muy temprano vas a estar informado Radio Rivadavia AM630 Todo lo que pasa Todo el día Coto cumple 53 años y lo festeja con las mejores ofertas Hasta el miércoles elegí la promo que más te guste hasta 12 cuotas sin interés o hasta 20% de descuento en un pago con efectivo débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de Electro También encontralas en Coto Digital la tienda online número uno de alimentos bebidas y productos del súper de Argentina Coto Aplican exclusiones para más información consulte en www.coto.com.ar Newsweek Argentina Llegó al país la revista de política economía negocios y actualidad número uno del mundo Visitanos en www.newsweek.com.ar Newsweek Información es poder Si tenés que vender oro brillantes relojes obras de arte el mejor precio lo tiene Simonet Orsini Posadas 1101 esquina Cerrito teléfono 11 3021 1529 Coto cumple 53 años y lo festeja con las mejores ofertas hasta el miércoles elegí la promo que más te guste hasta 12 cuotas sin interés o hasta 20% de descuento en un pago con efectivo débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de Electro También encontrarlas en Coto Digital la tienda online número uno de alimentos bebidas y productos del súper de Argentina Coto Aplican exclusiones para más información consulte en www.coto.com.ar Continuamos con este gran debate presidencial por Rivadavia 630 Bueno, faltando unos deditos estamos ayudando de estar Nelson con nosotros al doctor Nelson Castro Hola, ¿qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? Buena noche Un abrazo enorme Sí, lo vengo escuchando y viendo Fantástico cómo está saliendo todo Muchas gracias Nelson ¿Cómo estás? Bueno, muy bien obviamente los escuchaba y compartiendo con ustedes los pensamientos los análisis y esperando el debate sobre todo porque obviamente el elemento insaurable porque esto ha sido un cine negro para este debate ¿no es cierto? Claramente era algo absolutamente impensado que ha cobrado una centralidad notable y que va a extender su sombra de acá el 22 de octubre ¿no? Sin duda Sin duda Este bueno compartí esta idea de que lo que se debate finalmente en la Argentina hoy más allá de la economía y la seguridad e insaurable es finalmente el sistema contra el antisistema por llamarlo de alguna manera Sí, sí, sí tenemos una elección en un escenario horrible lo mencionabas vos lo mencionaba Ignacio lo mencionaban todos allí en la mesa porque además se generan situaciones horribles de la Argentina en el contexto electoral ya ha habido en el 89 es bizarro más que horrible Sí, sí ya el 89 te acordás cómo se votó y además te acordás lo que fue el 2003 estaba un poco mejor la cosa porque estaba encaminándose ¿no es cierto? y en aquel momento si los que apuraron el voto de Dualde hubieran sabido lo que pasaba en mayo Dualde hubiera seguido siendo presidente ¿no? claramente pero tenemos una situación muy difícil y lo que y además lo que se ve es tan difícil que ninguno de los candidatos genera una expectativa digamos de decir bueno mira esta es la persona para los que lo vayan a votar o no yo creo que es uno de los datos que surge claramente preocupante para el sistema como tal ¿no es cierto? más allá de las posiciones de uno y otro ¿no es cierto? pero el tema es si hay capacidad de la representación y obviamente del sistema de encarar las soluciones que la Argentina necesita sin duda bueno te faltan presumo un par de minutos para el comienzo del debate te mandamos todos un abrazo estamos en contacto más tarde cualquier cosita perfecto con un gusto lo sigo escuchando y viendo hasta luego un saludo para todos ahí chao querido Nelson un abrazo grande Nelson Castro con nosotros análisis de este gran debate por Rivadavia 630 bueno pensé que hablé mucho ¿no? no ¿por qué? ¿por qué? Lupo no te dijo nada así que sí me dijo me dijo me dijo me contó todo sí me hizo hay distintas versiones de que lo van a tratar de meter tanto Bullrich como Milley al tema y que sobre todo para Patricia Bullrich el caso Insaurralde le abre una oportunidad porque el tema corrupción es uno de los ejes que ha planteado siempre incluso puertas adentro de Juntos por el Cambio el debate en Juntos por el Cambio también está en la agenda de este debate hay dos agendas para este debate y otro para el debate que viene es seguridad trabajo y producción y desarrollo humano vivienda y protección del medio ambiente en ningún lugar dice corrupción claro dice la semana la semana que viene hoy estamos economía educación perdón le di mal economía, educación y derechos humanos ahí está hoy sin duda se va a meter por la ventana en los manos a manos lo van a interpelar a Sergio Massa de todas las maneras viste que Massa se fue a Santiago del Estero en auto como para plantear que él es austero yo creo que eso no es cierto pero bueno vos crees que no fue en auto claro Massa anda siempre en avión privado por eso bueno Massa siempre se maneja en un avión privado siempre siempre en esta ocasión como George Soros como George Soros o como no sé algún millonario acá en Argentina sí, sí, claro bueno tal vez perdón tiene la lista del debate me equivoqué es economía, educación derechos humanos y conveniencia democrática el próximo debate el del 8 de octubre es seguridad, trabajo y producción y desarrollo humano vivienda y protección del medio ambiente claro me equivoqué mil disculpas y algo interesante ahí es que entonces son dos debates uno hoy otro el próximo domingo con dos temas diferentes es decir tres temas hoy y otros tres temas el domingo de la semana que viene sí, llama la atención el hecho de que no figure como tema central uno que se llame con la palabra corrupción claro o transparencia corrupción le pusieron para el segundo debate no, para el primero convivencia democrática ahí te agrego algo que hubo una votación de participación ciudadana donde la gente pudo elegir qué tema agregar el que salió primero fue este de derechos humanos que se va a discutir hoy como tercer tema en segundo lugar quedó desarrollo humano vivienda y protección del ambiente con 18% en tercer lugar quedó salud cuarto lugar justicia instituciones y transparencia es decir que la gente ahí pudo votar y 6% sacó el de transparencia exactamente 5% federalismo 3% desarrollo regional 1% defensa bueno yo hubiera puesto temas más específicos ¿sabes? por ejemplo inflación en vez de economía corrupción en vez de transparencia en temas específicos ¿no? porque es que tenemos un tema específico educación ¿no? pero no tenemos un tema específico con la inflación tenemos una cosa general con la economía ¿no? este claro el tema es que los ejes se acuerdan entre todas las partes y ahí claro el equipo de Massa te iba a decir no ¿inflación por qué? claro no yo quiero algo más amplio quiero hablar del desarrollo productivo del no al ajuste y todo eso recordamos que los conductores del debate de los moderados van a ser cuatro Rodolfo Barilli de Telefe Esteban Mirol de Canal 9 Evangelina Ramallo de Canal 9 de Paraná y Lucía Trujillo de la Televisión Pública ¿no? son los cuatro moderadores que van a intervenir en el debate que va a arrancar nada ya está arrancando espero instrucciones acá de la producción para ver qué hacemos ahí ya están parados los dos tanto Barilli como la otra moderadora si se quiere presentándolo algo para tener en cuenta cuando fue el primer debate presidencial del 2019 tuvo 33 puntos de rating hay que ver hoy a cuánto llega pero hay una enorme expectativa de la sociedad para este debate presidencial una pregunta José María ¿cuál es el gesto más importante que debemos mirar? uno elegí uno lo que más garpa es ¿qué haces mientras no hablas? es lo que más se fija la gente ¿qué hace el candidato mientras no habla? mientras hablan los demás si asiente si no asiente si le dan un golpe y lo asimila o o o o lo tira de largo eso a la gente le llama mucho más la atención siempre llama mucho más la atención el que no está hablando que el que habla wow yo que me paso la vida hablando no me dan ni sin ninguna buena entonces y una cosa también importante es no es solamente vos decías hoy el tema de los que pegan y cómo pegan el tema no es pegar el tema es pegar y seguir Hillary le pega a Trump por la famosa frase de que a las mujeres le gustaban que la agarraran de ya sabemos y Trump simplemente dijo that's locker room talk es una charla de vestuario y lo dejó ir no lo siguió ah mira vos o sea le pegó y el otro tenía preparado no es una charla de vestuario la tiró abajo el tema y en lugar de bueno pero entonces dígame cuando usted dice la verdad quedó como que ganó Trump quedó como que ganó Trump claro mira vos en su momento Tellerman a Mauricio le pegó con los derechos humanos como manejan las cámaras si las cámaras muestran que es lo que hacen los candidatos siempre hay un plano general porque si no es es como tedioso ver solamente al que habla siempre hay cortes y planos generales ok bueno este recordamos entonces que estamos este hasta las 12 de la noche que nos acompañan este Nacho Ortelli Alejandro Alfie José María Rodríguez Arrayaga nuestro cronista en Santiago del Estero Miguel Nicolich estarán más tarde con nosotros Fausto Espotorno y Alejandro Cáterberg para mirar ya específicamente con ellos aspectos políticos económicos específicos del debate yo los tengo que despedir ahora a las 9 de la noche a mi me invitaron hasta las 9 no tenés razón bueno Ale es que te van a cerrar la puerta que vos me hacen a mi a mi me dijeron Ale te cierran la puerta aprovecha acá te cierran la puerta y te tiran las llaves sabías como es en la radio exactamente así de mi parte un enorme agradecimiento un placer un placer un placer ahí estamos nos oímos al debate gracias Alejandro muchas gracias bienvenidos bienvenidas que tengamos todos un gran gran debate al público presente les recordamos que a partir de este momento no pueden aplaudir no pueden gritar no pueden hablar no pueden dirigir la palabra a los candidatos y candidatas mientras se desarrolle esta transmisión tampoco pueden levantarse de sus asientos y les recordamos también que esos papeles que han podido traer y que tienen en sus atriles no los pueden mostrar tal y como ustedes se han comprometido a través de sus equipos de campaña se explicó en el video el primer minuto es de presentación tiene la palabra Miriam Bregman buenas noches soy Miriam Bregman soy abogada soy socialista y lucho cada día por transformar esta sociedad de raíz hoy vengo a decirte que no te resignes que hay otro camino porque los trabajadores y las trabajadoras somos la inmensa mayoría y si nos unimos tenemos la fuerza para dar vuelta a la historia las mujeres ya demostramos que cuando nos movilizamos somos imparables que hay otro camino